¿Qué es la manta gigante? El grupo de los elasmobranquios en general son todos aquellos peces que tienen un esqueleto cartilaginoso, es decir que no es de hueso calcificado como podría ser el de muchos otros peces o el de nosotros. Es uno de los pocos animales que puede pasar la prueba del espejo, es decir que si tú lo pones enfrente de un espejo se puede reconocer y esto lo han visto a través de estudios que se han hecho principalmente en acuarios. Entonces estamos hablando aquí de un animal muy inteligente, muy curioso, carismático, que además disfruta de la compañía de los buzos. Entonces es un buceo muy divertido porque uno está ahí nada más en el agua disfrutando de las mantas a veces dos o tres años al tiempo dando vueltas. La manta gigante tiene una fecundación interna, es decir que se junta el macho y la hembra, lleva su cría y su cuerpo durante más de un año y después expulsa una o dos crías que nacen de un metro y medio hasta dos metros. Entonces ya de entrada nacen como animales muy grandes. Por desgracia en la Baja California Sur, aquí en el Golfo de Cortés, aunque en los años 70s, 80s y 90s incluso se sabía que existían poblaciones de tamaños considerables de manta gigante, estas se vieron muy mermadas debido a la pesca por ejemplo, por lo que actualmente es muy difícil ver manta gigante aquí en el Golfo de California. Sin embargo alrededor, en la zona del Pacífico Mexicano, como es en la zona de Bahía de Banderas y en el archipiélago de Revillajigedo, podemos encontrar poblaciones de manta gigante, las cuales son muy abundantes. La población actualmente está estimada gracias a algunos trabajos de fotoidentificación que ha hecho gente como el Dr. Rubin a lo largo de los últimos 30 años, en los cuales descubre que los individuos son aproximadamente 400, aunque se necesita más información y un modelo poblacional para obtener un número más concreto acerca de la población. Lo que nosotros hicimos fue obtener el valor económico total de una población de individuos en Revillajigedo. Ahí obtuvimos que la población completa genera más de 14 millones de dólares gracias al turismo. Esto nos dice que cada manta está generando miles de dólares, más de 20 mil dólares por especimen cada año. A diferencia de que si lo pescas, que te deja una cantidad cercana a los 500 dólares y se acabó porque el organismo muere. El número que se da gracias al turismo se puede ir repitiendo año con año, por lo que al final de su vida una manta tiene el potencial de generar cientos de miles de dólares gracias al turismo. Entonces con la aplicación de un manejo cuidadoso de la conservación de estos organismos, podemos llegar a conservar a estas poblaciones y que empiecen a repoblar ciertas zonas que están más mermadas, como es la Baja California. Y esto nos llevaría a que se expanda el potencial de ecoturismo que podría tener la zona. En el caso de la manta gigante, es una actividad que es de muy poco riesgo para el buzo, ya que la manta gigante no representa una amenaza directa para el buzo. Esto se debe a que su alimentación es de plankton, entonces no tiene como algunos de sus familias de tiburones una mordida potente que podría hacerle daño a un buzo. O por ejemplo, el aguijón que presentan muchas rayas. Debido al gran tamaño de este animal, evolutivamente se ha ido perdiendo este mecanismo de defensa debido a que no lo necesita. Entonces actualmente donde debería estar el aguijón simplemente hay un abultamiento, un callo recubriendo donde estaba el aguijón. Por lo tanto es totalmente inofensiva para el humano. Si nosotros estamos en el mar y encontramos un organismo de este tipo, yo creo que lo más importante, y esto aplica para cualquier animal, es respetarlo como parte de la naturaleza. Hay que recordar que nosotros estamos yendo a un ambiente distinto al que nosotros pertenecemos, estamos visitándolos. Y por lo tanto tenemos que respetar su espacio y al organismo, tratar de no tocarlo ni molestarlo. Por ejemplo, la manta gigante está recubierta de una capa como de baba, la cual protege al organismo de bacterias, por ejemplo. Y si nosotros la tocamos, retiramos esta capa, lo cual es dañino para el animal. Bueno, en el caso de la manta gigante tenemos una gran cantidad de razones para justificar una conservación, un cuidado de este animal. Tenemos desde las razones ecológicas, la manta gigante representa una parte muy específica en lo que es la cadena trófica. Además, por ejemplo, mueve energía entre diferentes ambientes, ya que es un animal que baja a profundidades epipelágicas, es decir, 100, 200 metros, alimentarse. Y después sube a los arrecifes de coral, donde organismos coralinos, peces arrecifales, algunos invertebrados, pueden limpiarla. Y eso hace que la energía que estaba en el fondo suba a los arrecifes. El hecho de proteger organismos como la manta gigante, que son carismáticos, con los que la gente se puede sentir identificada, que puede decir, ah, este animal me gusta, hace que la gente de manera indirecta se involucre con la conservación de los ecosistemas marinos y para ayudar a proteger otras especies que muchas veces son desconocidas para la gente en general. Gracias. 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 Gracias.